El diablo en Durango en Semana Santa Corría el mes de abril del año de Gracia de 1990 y Durango la ciudad cuatro veces centenaria en que cada calle anida una historia, tranquila y callada miraba transcurrir el paso de los siglos, impasible y serena como las torres de su catedral que poco a poco se desgastan con el deslice del tiempo. Como consecuencia de una de las leyes del universo que nos dice que nada se consume pero si se transforma, así la ciudad centenaria callada y tranquila mudó de costumbres y la celebración de semana mayor que antes era de recato, rezos, reflexión y recogimiento donde se estudiaba y se leía muchas veces las siete estaciones, los viacrucis y la pasión de Jesús el redentor del mundo. Ahora por la magia del tiempo, la concepción materialista de la formación humana y las teorías científicas del siglo XX convirtieron a la Semana Santa que será santa hasta la consumación de los siglos. En semana de descanso, recreo, vacaciones, distracción mandada, baños de mar, excursiones a la montaña, paladear una cerveza bien helada y botanear saboreando un jaibón, una cuba libre y un buen tequila añejo y al mismo tiempo que se disfrutan los estrenos más recientes de los videoclubs. Así es la vida, el mundo y todo lo constituye el cosmos universal, mutante con algo nuevo cada día. Los viejos dicen que los muchachos de hoy, las generaciones del presente, han cambiado tanto que no creen en Dios, ateos, blasfemos y antireligiosos. No es así, los jóvenes son como son todos, inquietos, cargados de energía vital que transforma al mundo, al entorno social, político y económico del que forman parte. En ese cambio de valores, costumbres y patrones sociales diferentes vivió Josefina, la protagonista de esta leyenda, que al decir de quienes la conocieron era una morena clara, con ojos verdes como la esmeralda, pisaba sus 18 años cumplidos. Era de estatura media ligeramente alta, esbelta y de un cuerpo agradable, bien proporcionado. Como todas las muchachas de su edad, amaba la vida y la vida la amaba protegiéndola al otorgarle una personalidad dominante y seductora. Muy curioso, en una mujer tan guapa, no tenía novio, porque amaba a todos los hombres, era dueña de sí misma y adoradora de su libertad. Sus amigos, que eran muchos, todos la codiciaban, deseaban hacer la suya, porque se antojaba entre todos los hombres su posesión. Pero la muchacha era tan inteligente, que a todos pagaba su admiración con una sonrisa de su luminoso rostro. La tarde del viernes santo, la muchacha salió de su casa dispuesta a pasarla bien, a disfrutar el momento bailando mucho, y se dirigió a la discoteca Ciclón, centro social distinguido y exclusivo donde se daban punto de cita los más selectos de la ciudad juvenil duranguense. Acompañada de un grupo de amigos de su predilección, disfrutaban de lo lindo, cuando llegó a invitarla a danzar un apuesto joven, con traje negro de rigurosa etiqueta, y le dio un abrazo a Josefina, por la penumbra del recinto y el relampagueo permanente del cambio de luces. Sus facciones no se apreciaban del todo, pero su media afilación acusaba que su cara delgada, y facciones afiladas, sus ojos grandes y ligeramente oblicuos brillaban intensamente con la luz, como si fueran un par de brasas encendidas en toda la plenitud. Como atraídos por el maleficio, contemplaban, todos con asombro y sin poderlo evitar, que aquel elegante bailador, en lugar de zapatos, tenía un pie de pata de gallo, y el otro una pezuña de cabra. Un olor a sufre quemado se generalizó y continuó en su aumento, y nadie podía gritar ni retirarse de donde estaban parados. Dicen los que presenciaron el suceso, que de pronto empezó la pareja a levantarse del piso de la pista, como que flotaban en el espacio y se acercaban al techo del salón. El espectáculo era atractivo y aterrador al mismo tiempo. Enajenaba a quien lo presenciaba, al extremo de no poder separar la vista de la pareja de danzantes. No se supo de dónde, ni quién lo dijo, pero de pronto se escuchó un ¡Ave María Purísima! En el preciso momento en el que se apagó la luz y el recinto quedó en tinieblas. Pronto volvió la luz, al mismo tiempo que los presentantes se santiguaban. Alababan a Dios unos rezos, y Josefina ya se hacía tirada inconscientemente en el centro de la pista. El vestido lo tenía quemado, y en espalda se le veía la carne viva con una mano estampada. El bailador no se supo de dónde salió. Los guardias de la puerta nunca lo vieron pasar. Sin embargo, una patrulla de tránsito y dos policías uniformados que se encontraban estacionados en la calle escucharon un tremendo arrancón al rechillar las llantas de una inmensa nube de polvo al mismo tiempo que una voz cavernosa y burlesca que invadía toda la cuadra se escuchaba muy amplificada, irrumpiendo en una carcajada macabra y sin fin. Las patrullas de tránsito de policías partieron tras el misterioso sujeto que se enfiló en su carrera desenfrenada al centro de la ciudad. Por radio se pidió a la colaboración de otras patrullas, seis en total quienes persiguieron a la misteriosa camioneta, y nunca lograron capturarla, en dos ocasiones la acoparon de tal modo que no les quedó más recurso que detenerse y cuando los guardias del orden se acercaron al misterioso vehículo con pistola en mano, la camioneta con su conductor desaparecieron por encanto para escucharse al rechillar de llantas y la carcajada diabólica por otra calle. Finalmente tomó la calle Pino Suárez al oriente y dicen que al rebasar la puerta central del Panteón del Oriente, el macabro vehículo con su conductor desapareció y no se volvió a ver por ninguna parte. A Josefina se le recogió en un estado de inconsciencia y cuando en el coche particular era conducida al hospital San Jorge, en el camino desapareció misteriosamente, dejándoles la sensación a sus amigos y conocidos de que todo aquello había sido un sueño, una pesadilla colectiva en donde participaron mucha gente. La noticia se extendió por todos los confines de la ciudad, Los que presenciaron de cerca el estrujante acontecimiento se han negado a proporcionar detalles, dicen que no quieren recordar la escalofriante experiencia, menos narrar lo que presenciaron. La familia de Josefina, horrorizada, huyó de la ciudad sin dejar rastro, ni dejar información de su nuevo domicilio. Todas las familias durangueñas se sacudieron de terror con esta leyenda, y tras las puertas de sus casas se apresuraron a poner una cruz de alma bendita, de las palmas que acababan de cosechar ese domingo de ramos. En la actualidad la discoteca mencionada sigue en funcionamiento, habiendo pasado por una remodelación, sin embargo, ha caído mucho entre la preferencia de la juventud duranguense, en parte se debe a este suceso, y en otra parte a que el ambiente y el tipo de música no es del todo agradable para todo aquel que acude a este antro.